de la noche de hoy y madrugada de domingo. En la mayor parte del Caribe se esperan condiciones de tiempo seco y cielo cubierto. Sin embargo, puede haber presencia de lluvias en Cesar, Sucre, Córdoba, Bolívar y la Sierra Nevada de Santa Marta. El archipiélago de San Andrés puede presentar alta nubosidad y lluvias dispersas en cercanías al occidente de las islas. Para el litoral pacífico se calculan lluvias constantes y moderadas sobre Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región andina se advierten lluvias ligeras sobre amplios sectores de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero, Tolima y Norte del Huila. Los llanos orientales mantendrán condiciones de alta nubosidad, por lo cual se esperan lluvias dispersas sobre Meta, Casanare, Arauca y en varios sectores del pie de Montes y Anet. En la Amazonía la noche traerá consigo nubosidad variable y es probable que se presenten lluvias sobre el occidente de Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare y Bautes. Bogotá tendrá una temperatura mínima de 11 grados, con predominio de tiempos. Sin embargo, no se descartan lloviznas esporádicas en sectores dispersos del norte y sur de la ciudad. Atentos a las principales alertas para la noche de hoy. Se registran inundaciones en la ciénaga de San Marcos, así como en Chigorodó. Es alta la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en diferentes zonas del Caribe, la Amazonía y la región andina. Atentos a posibles deslizamientos de tierra en sectores inestables de las regiones Pacífica y Andina. Se advierte tiempo lluvioso en el occidente del Mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas, información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguenla gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.